Señalamos cuatro grupos de lenguaje. ¿Cuatro grupos? ¿Cuáles son esos cuatro grupos? Lenguaje mímico, lenguaje transitivo, la fonética y la ciencia. Que estudiamos la nariz, los labios, los dientes, la lengua, el paladar, el velo del paladar, la traca, el diaframia, los bronquios, los pulmones, la nariz, la farín y la cuerda buscales. Entonces puedo explicarle cómo se forman los sonidos. ¿Cómo se forman los sonidos? Es revolucional. El hombre está hecho para explotar y transformar la naturaleza. Hay que el trabajo, el trabajo no es un castigo. El trabajo es la función más digna y honrosa que puede tener el hombre. El trabajo es el gran maestro después de Dios. El hombre no hace un río, pero hace un canal. El hombre no hace un sol, pero hace una planta artificial. Es el segundo Dios. Yo no niego la evolución. Sin evolución no hay vida, no hay civilización, no hay nada. Pero el Dios Amón. Reinó Tutankamón, que fue el rey más joven que tuvo Egito. Nos damos cuenta que no hemos estado nunca solo en nuestro planeta. Fueron pegadas, piedras talladas. ¿Con qué la pegaron? Una sola chapa pesa cinco toneladas. La piedra de donde se encuentra esa mina, están a 35 kilómetros. ¿Cómo la llevaron? ¿Quién ha dado la respuesta de eso? Esa araña que hay en el disierto de Nazca, en el Perú. ¿En el Perú? Sí. Que la descubrieron por los aires. Que de esta pata, de una punta a la otra, mide un kilómetro. ¿Sabes cómo es una araña? ¿Ahí hay algo? ¿Allá abajo? Hay algo. Sí. Ahí hay una clase de seres que tienen un poder que es con una fuerza magnética que es una civilización antes de nosotros. ¿Supereor a nosotros? Antes de nosotros. Yo lo creo, yo lo creo. ¿Y usted ha visto algo inusual algún día? Sí. ¿Usted lo ha visto? En la montaña lo vi. ¿En la montaña? ¿Dónde? Estudio, los aparatos en el aire, pero hay otra cosa más poderosa. Y a nuestro alrededor, nunca estamos solos. Observa que se le montan demonios a la gente. ¿Dónde están esos seres? Yo he estado donde se le montan demonios a mujeres y a hombres. Porque yo que he estado grave de muerte y llegué a acotejarme para morirme. Sé lo suave que la muerte. Si tú observas, y tú vas a entender esto muy claro y es bueno que lo aprendas como joven. Sí, sí. Si tú observas por dónde vino el SIDA, por dónde vino, por la parte más débil del hombre. Del hombre, claro. Es una naturaleza humana. Sí, sí, sí. O que usted se puede decir que usted fue discípulo de Juan Bosch. Yo fui discípulo de Juan Bosch. Mmm. Podía... Los haitianos han hecho muchos daños en este país. Sin embargo, se han legalizado. Pero los haitianos tienen este país como una vacuna. Sí, eso. Matando gente. Robando. Robando vacas. Haciendo esto. Cordial saludo, queridísimos seguidores. Entonces, en el día de hoy tenemos un video muy especial. Porque tenemos una persona que se puede denominar campesino. Pero esta persona es un intelectual. Yo lo considero un intelectual por las razones que esta persona puede responderle cualquier pregunta que un universitario no puede responder. Así que en el día de hoy tenemos a... Yo lo conozco como Valoy. Un placer, Valoy. ¿Cómo se siente? Félix Valoy es mi nombre. Félix Valor. Ese es su nombre. Félix Valoy. Primero que nada, me gustaría saber de su vida, un poco de su vida, para luego hacerle unas cuantas preguntas que tengo por aquí. Primero que nada, me dice que su nombre completo es Félix Valor. Félix Valoy Remigio. Sí. ¿Y dónde nació usted, Félix? Nací en Lomemiso de Náhuatl. En Lomemiso de Náhuatl. ¿Y a qué se dedica? A la agricultura toda la vida. ¿A la agricultura? Yo soy un agricultor. Eso es lo que yo sé únicamente. Antes de comenzar el video, usted me decía que usted ya no sabe ni la mitad de lo que sabía antes. ¿Por qué? ¿Puede contarnos por qué? Bueno, antes de darme el COVID, yo era un poco inteligente. Pero ahora casi mente, no tengo la memoria bien porque todo se me ha olvidado. El COVID me dejó falto de memoria, que todo se me ha olvidado. Hay muchas cosas que yo sabía que ni la recuerdo. Ni la recuerda. ¿Usted fue uno de los primeros en darle el COVID? 90 días intensivos. ¿En San Francisco de Macorís? Sí. Y después dos ataques más. Entonces, trombos. ¿Eso es infartos? Sí. Sí. Usted me decía que usted vomitaba la sangre. Sí, vomité mucha sangre por dos veces. Wow. Después del COVID. Después del COVID. Yo recuerdo, porque somos vecinos, yo recuerdo que cuando usted le dio el COVID, todo el mundo era anunciado, todo el mundo a Valoy, que así que le digamos, a Valoy le dio el COVID, le dio el COVID. Muchas personas pensaban que usted no se salvaba. Todo el mundo lo decía, hasta los médicos. Los médicos dijeron que si me salvaba quedaba loco o inválido. Inválido. Y ni que dé inválido ni loco. Porque el que tiene la última palabra está en lo alto. Que es Dios. Que es exacto. ¿Se siente listo para responder a las preguntas? Bueno, Isiri. Puede comenzar a hacérmela, que a la que yo me acuerde, yo doy la respuesta. Sí. Primera pregunta dice, ¿dónde nació? En los memisos de Nahuas. En los memisos de Nahuas. Eso es sobre usted. Segunda, ¿cuál es la formación académica? Un octavo curso. Un octavo curso. Sí. Entonces, ¿a qué se dedica? Agricultura toda la vida. Agricultura toda la vida. Entonces, aquí comenzamos con las preguntas, que son ya preguntas un poco difíciles para una persona que se dedique a la agricultura. Primera pregunta dice, ¿qué es el lenguaje para usted? Para mí el lenguaje es la facultad que posee el hombre para expresar su vida interior, sea cual sea el medio que utilice. Señalamos cuatro grupos de lenguaje. ¿Cuatro grupos? ¿Cuáles son esos cuatro grupos? Lenguaje mímico, lenguaje transitivo, lenguaje articulado, y lenguaje gráfico. El lenguaje gráfico. El lenguaje gráfico, cuando hablamos por escritura, lenguaje mímico, por señales, lenguaje transitivo, por señales de tránsito, lenguaje común, cuando las expresiones desenvueltes en el espacio. Usted ve por qué yo quise traer este señor en el día de hoy, porque él tiene un conocimiento que no es para un agricultor, no es para un campesino, una persona que no tenga ninguna, él tiene formación académica, pero no tiene título. Si se puede decir, él no es, no tiene, no es profesional, en poca palabra. Entonces, otra pregunta, dice, ¿qué es la fonética? La fonética es la ciencia, que estudia los sonidos de un idioma, es un momento concreto de evolución. Entonces se llama, aparato de fisiología, al conjunto de órganos del cuerpo humano que funciona para producir la voz. Los órganos que están integrados en esa función, hablamos de la nariz, los labios, los dientes, la lengua, el paladar, el velo del paladar, la traca, el diaframia, los bronquios, los pulmones, la nariz, la farín, y la cuerda buscales. Usted sabe de eso, usted sabe de eso. Usted me impresiona, por eso yo quise traer este video. Entonces, ¿puedo explicarle cómo se forman los sonidos? ¿Cómo se forman los sonidos? El aire que uno tiene contenido en los pulmones se conduce por un estimulado músculo transversal que regula la respiración. Entonces, el aire pulmonar se conduce por los bronquios, hacia la tráquea, en cuyo extremo superior está la larigen. Entre la larigen y la farina hay un estrechamiento de cuatro pliegues que son las cuerda buscales. Entonces, las vibraciones de las cuerda buscales haciendo abrir, cerrar el aglote, producen el sonido neutro que es la voz. Cuando ese sonido neutro llega a la cavidad bucal, las articulaciones de la boca modifican los sonidos. Pues más labiales, dentales, etcétera, y culturales. Más adelante, vamos a conocer la historia de Valoy, de Félix Valoy, pero ahora quiero para que ustedes vayan conociendo y esto no es nada planificado. ¿Verdad que no? Habíamos planificado, o sea, las preguntas. Habíamos planificado que yo le iba a hacer tal pregunta, sí o no. ¿La habíamos planificado? No. ¿Esto es una sorpresa? Sí. Hay muchas que yo no las voy a saber porque no me acuerdo. Yo no estudio. Siguiente. Esta tiene que ver con filosofía, ciencia. ¿Quién fue Aristóteles? Aristóteles fue un historiador griego que escribió sobre la clase hace entre 1500 años en Grecia. ¿La clase? ¿Qué es eso? ¿La clase? ¿Podrías explicarnos? La clase social. Pobre, la clase media, la clase alta. Ella escribió sobre la clase que en Grecia había diferentes clases, que había una capa muy bajita, una capa media y una alta, pero muy alta y otra pobre, pero muy pobre. Pero eso se da hoy en día todavía. Ahí comenzó que la gente dice del socialismo porque el socialismo fue un conjunto de normas y de principios para enseñar exactamente los acontecimientos. Eso se fundó cuando algunos hombres y mujeres tomaron conciencia de que ningún hombre, ningún pueblo ni nadie puede explotar a los demás, que los frutos del esfuerzo del ser humano tienen que ser para todos. Esa fue la esencia básica del comienzo del socialismo, que no fue Carlos Marr, como dicen. Sí. ¿En qué año los españoles llegaron a América? Pues primera vez, ¿lo recuerdo? Esto fue en 1490 y pico, 92. Sí, 1492. ¿Quién fue Fidel Castro para usted? Fidel Castro. ¿Ha escuchado hablar de ese nombre? Claro, Fidel Castro que fue líder de la revolución cubana del 1959, 60. Sí, Fidel Castro. ¿Usted considera que Fidel Castro hizo un buen trabajo o un mal trabajo? Aunque hiciera un mal trabajo, supo gobernar. ¿Supo gobernar? Sí, porque hacer un buen trabajo es una cosa y saber gobernar es otra. Saber gobernar es mantenerse. Entonces, Fidel pudo mantenerse la dictadura a 50 y pico de años contra un bloqueo del imperialismo. Pudo mantenerse, supo gobernar. Pero para su pueblo, ¿qué significó la importancia de Fidel Castro para el pueblo cubano? No, primeramente la importancia de Fidel Castro fue buena, pero todos los gobiernos que se mantienen en el poder van perdiendo la fuerza, la popularidad, la van perdiendo porque el poder degata. ¿Entiendes? Entonces, Fidel viene con una idea socialista. Allí se vivía una vida de extrema derecha. Entonces, cuando viene ese plan de socialismo, no estaban acostumbrados los cubanos. Entonces, una parte salieron corriendo, todos los que eran discriminadores, explotadores, salieron por Latinoamérica a desacreditarlo a Fidel Castro. Pero pocas veces ha visto América, hombre del coraje de Fidel Castro y la inteligencia. Pudo mantenerse con ese bloqueo de más de 50 años en Cuba. Hablando de la economía cubana, ¿Fidel Castro le hizo un bien o un mal a la economía cubana? A muchos le hizo un mal. A muchos le hizo un bien. Pero es que hoy, hoy yo veo que Cuba está destrozada. Yo veo que Cuba... Hay algo ahí que la gente no lo entendemos. Por más que el hombre quiera organizar, hay algo profético que se tiene que cumplir. Y por más que los gobiernos quieran mejorar la situación, la cosa se va empeorando. porque el ser humano nunca está conforme. Si ahora mismo en este país le dicen vayanse, dejan el país solo. Lo dejan solo, eso es cierto. Así es en Cuba, si le dicen vayanse a los cubanos, se van todos. Porque la gente en los últimos tiempos van a ir del interior al interior buscando la felicidad. Y en parte está la gente conforme. Y los que tienen dinero dicen que la cosa está mala porque quieren más. Quieren más. Es cierto, sí, pero en Cuba yo la veo mal, mal, mal. Para mí, Fidel Castro le hizo un mal grande. Sí. Sí, para mí, en lo personal. ¿Las ciencias son buenas o malas? Buenas. Con sabiduría creó Dios los cielos y la tierra. Donde no hay sabiduría no hay nada. ¿Usted sabe cuántos planetas hay en el sistema solar? Creo que son nueve. Nueve. Que hayan descubierto. que no me acuerdo de la misión en nombre. Ahí todavía se genera alguna controversia porque siempre en los libros, por ejemplo, cuando yo estudié cuando yo estaba en cuarto, por ahí quinto, decían que había nueve planetas, pero hoy dicen que solo son ocho por como que Plutón está aparte del sistema solar. Se dice eso, pero el hombre puede equivocarse. Sí, antes eran nueve. Pero se equivoque Dios. Claro, antes eran... Y están descubriendo un nuevo mundo para allá arriba esa gente ahora. Sí. Dice que un Sumic, el Levy 9, un Keppel 19-3, me parece que es el 69-3. Eso es otro mundo. Yo veo los programas ahí que están descubriendo cosas. ¿A usted le gusta la ciencia? ¿Cómo no? Sin sabiduría el hombre no es nadie. Todo lo que se ha desarrollado en la tierra es por esa experiencia que Dios le ha dado al hombre a través de los miles de años. ¿Usted cree que la tierra fue creada o vino por el Big Bang? Bueno, los religiosos tienen una creencia y el ateo inmaterialista tiene otra. El inmaterialista dice que la vida surgió por un proceso unicesular o un cambio biológico de un género de vida transformado en otro, la vida de nosotros. Y que la tierra fue formada a través de los millones de años. Que habla de los tiempos arcaicos, episodicos, antroposóicos, etcétera, etcétera. Una cosa que no podamos alargar en detalle porque eso es... Pero yo creo que hubo un comienzo, que hay un ser supremo de la naturaleza que se llama Dios, le llaman Dios o le llamamos. Yo creo que ese le dio comienzo a la vida y que permite que la tierra evolucione. Porque sin evolución el hombre no puede vivir. Porque, vamos a citar algún ejemplo, en el disierto de Egipto y en algunos disiertos, Patagonia, en el disierto de Nazca, o en el ático donde está el hielo. ¿Por qué no nacen una clase de seres humanos que se adapten a ese clima donde la temperatura es a 120? ¿Y por qué el hombre siempre es hombre aunque nacen muchos con la vida deformada que la vida le hace una mala jugada al deformar en su cuerpo? Siempre el hombre es hombre. Ahora, para mí existe una raza, la raza humana creada por Dios. ¿Por qué? Si alcanzamos a ver una haitiana de lejos, le pregunto yo ¿qué es eso? Dice, una mujer. Una mujer. Si alcanzamos a ver una vaca, no importa la raza de vaca, una vaca, son todas vacas de diferentes razas, somos todos humanos de diferentes razas. Ok, yo comprendo, yo comprendo bien. Para mí existe la raza humana, la raza humana, el mongólico, el caucásico y el negroide. Pero, eso lo sabe Dios que lo creó, porque si investigamos eso, hasta el pecado cometemos, porque la raza humana hay muchas clases de gente, pero blanco y negro y amarillo. Eso lo sabe Dios. que el hombre del simio, del primato, del que ellos creen, ruinopiteco, todo eso, nada de eso yo lo creo. Yo lo creo que Dios creó al hombre y a la mujer a semejanza de él. Ahora, Dios dijo, hagamos al hombre a semejanza nuestra. El hombre tiene derecho de transformar y explotar la naturaleza, porque Dios le dejó esa experiencia a través de los miles de años. O sea, según usted me acaba de decir, usted cree en la creación, pero no cree en la evolución. Es así, es cierto. Creo que el hombre evoluciona, está hecho para evolucionar. El hombre está hecho para explotar y transformar la naturaleza. Dios le ha dado esa experiencia a través de los miles de años. Por eso, el hombre cada vez más domina la naturaleza y cada gramo de riqueza que el hombre consigue, se lo saca la naturaleza trabajando, porque le dejó al hombre el trabajo que él propulsó y después de él, el trabajo es el propulsor de la humanidad. Todo lo que usted ve ha hecho en el mundo lo da el trabajo. Muchos dicen, hay que el trabajo, el trabajo no es un castigo, el trabajo es la función más digna y honrosa que puede tener el hombre, el trabajo es el gran maestro después de Dios, el propulsor, el que da el pan que nos alimenta mejor, las ropas que mejor nos viste, el trabajo no se puede ver como un castigo, sino como una necesidad en la vida. Todo lo que el hombre tiene se lo da el trabajo. Esas grandes ciudades que usted ve, eso es trabajando que se hace, porque Dios lo hizo para eso el hombre. El hombre no hace un río, pero hace un canal. El hombre no hace un sol, pero hace una planta artificial. Es el segundo Dios y por eso tenemos que ponernos en el lugar que él nos hizo y por eso creo en Dios. Yo no me salgo de la creación. Eso para usted, esa teoría, porque para mí la teoría del Big Bang, o sea, me gustan las ciencias, pero en la teoría del Big Bang como que no voy muy allá. No estoy muy de acuerdo con esta teoría. Ahora bien, en cierta parte estoy de acuerdo cuando ellos dicen, por ejemplo, que el universo se expande y que todavía está expandiéndose. Para mí eso es cierto y toda la naturaleza va en evolución. Pero, ¿en qué no voy de acuerdo? Que ellos dicen, no, no puede creer, la, el universo no fue creado por Dios. La tierra no fue creada por Dios. Eso vino de una diminutiva partícula de energía. Ahí yo no voy de acuerdo porque yo entonces me pregunto, ¿y la partícula? ¿Quién la creó? ¿Y de dónde sale esa energía? Sí, porque para salir una energía tiene que haber un conjunto de la naturaleza. Eso lo dice una gente que no tiene sentido. Sí, pero exactamente porque yo creo que ellos, los científicos, esa persona quien diga eso, llega a un stop de ahí para allá de la partícula, de la partícula no puede pasar de la partícula de energía porque entonces viene a la misma pregunta ¿y quién creó la partícula? Sí, entonces, oye bien, ellos dicen que la vida surgió de la materia. De la materia y somos materia, por ejemplo. somos materia pero creada. Entonces, el que creó la materia permite y ordenó que el divino supremo que la materia evolucione. Evolucione, sí. Yo no niego la evolución. Sin evolución no hay vida, no hay civilización, no hay nada, pero hay un don muy poderoso que fue el que creó todo eso. Sí. Y eso no es, y yo acepto todo lo que escriben de que la vida surgió de la materia por un cambio biológico de un género de vida transformado en otro. que se sepa que un cambio biológico de un género de vida significa un proceso unicesular de dos animales diferentes del burro y la bestia viene el sémino y del burro de como es del caballo y la burra viene el sémino y del burro y la bestia viene el mulo. Entonces, del contacto de género epiceno, ¿entiendes? Entonces, esos son cambios biológicos de un género transformado en otro. Sí, porque se dice y yo lo creo eso, se dice que por lo menos el hombre no puede crear ni destruir la materia. Eso yo lo creo. O sea, es decir, por ejemplo, si yo estoy aquí y muero, mi materia, mi... todo esto para acá, o sea, todo esto es la materia. Estamos hablando no del alma, sino la materia. La materia no se destruye, continúa un proceso. Es decir, después materia puede ser, por ejemplo, puede... en qué se va a convertir en polvo. De ese polvo puede nacer un árbol. Eso yo lo creo. Usted lo cree eso así. Usted lo ve así. Bueno, yo... no... no me da la gana de creerlo, ¿no? No, usted cree que... A mí me dice mi sentido propio. Le dice que sí, que la materia... No, que no puede. No. Sí, yo lo creo porque es que todos regresamos al polvo. Del polvo venimos y del polvo y al polvo volveremos. Sí, eso dijo el señor. Exactamente. Entonces, de la tierra puede nacer un árbol. Sí, sí, sí. Entonces, sí, entonces, ¿a eso qué se refiere cuando dice la materia no se crea ni se destruye? Sí, que es la misma evolución eso todo. Exactamente, continúa evolucionando. Continúa evolucionando, es cierto. Es decir, en un perro puede haber materia de un ser vivo, de un ser humano ya fallecido anteriormente. Y el hombre está detectando eso y estudiándolo. Claro. Yo recuerdo que yo leí un libro que decía el ser humano fue creado a partir de una señora o una diosa. Ella vino y se hacía, agarró, hizo dos dibujitos, dos, se me olvidó, artesanías y lo sopló y le dio vida. Esa es la creencia que ellos tienen en el Islam, porque el Corán viene del Islam, o sea, el Islam viene del Corán. Sí, fue la secta maometana. Sí, yo no recuerdo bien porque ya hace mucho tiempo Oye, mira, la secta maometana tenía sus reglas. Que de ahí nacían los presidentes. Los presidentes. Sí, de la secta maometana. Para ser presidente se les exigía ser descendientes de Mahoma y tener una nueva interpretación de un pasaje del Corán. Pero, ¿qué pasa? Que fueron creando tantas sectas sin un método libre de interpretación de lo que estudiaban o leían. No tenían una unificación de criterios. Y entonces, cada vez que surgía un presidente tenía que crear una nueva interpretación de un pasaje del Corán y de ahí salía otra secta. Otra secta. Entonces, cuando se creían tantas sectas sin un método libre de interpretación, ¿en qué paró? en una lucha entre ellos matándose y ahí fue que nació el gran imperio árabe de esa secta del Corán. El gran imperio árabe. Nació de la secta del Corán. Sí. Que era el libro santo de los árabes que fue el primer religioso. claro, claro. Ahí tenían a mírate, ellos tenían un dios Eculapio, Lupercú, que fue el dios de la mitad, que el dios del amor, la diosa Diana Bajá de Júpiter. Tenían el dios de Bajal, tenían el buey Apis, que el buey Apis es el ídolo de la Mesopotamia, en la región comprendida entre Tigre y Leofrate, cuando los israelitas salen de, le dan la, el dios los libertad de los esclavos, de la clavitud, de casa de Seviduro de los egipcios. Esos son los sumerios, sí, ahí vivieron en la casa de, ¿cómo se dice? el cautiverio, ¿entiendes? Entonces, ahí inventaron el santo becero que le dice que el nombre de origen es el buey Apis, que es la Mesopotamia, eso. La Mesopotamia, sí, porque ahí nació la primera civilización humana. Exacto. Yo me acuerdo de algo, de esa historia, sí. Sí, en Mesopotamia se inventó lo que fue la escritura. La escritura, sí. Ahí también se inventó la rueda, porque la rueda, hoy en día todo el mundo, un coche tiene ruedas, un motor tiene ruedas, pero la mayoría de seres humanos no conoce la importancia que fue la rueda y el caballo en ese momento. Pero es que lo que le hicieron conocer a los egipcios, fíjate, después de una revolución política religiosa con el culto de Amon y sus sacerdotes, el dios Amon, el dios, sí, reinó Tutankamón, que fue el rey más joven que tuvo Egipto, que gobernó siete años, reinó Tutankamón, que restauró el culto de ese dios y volvió a Teba, restauró a Teba como capitale del imperio, que había sido abandonada. Oye bien, entonces, Tutankamón, sí, no, espérate, primero fue invadido por los isos procedentes de Siria, una historia que yo le tuve hace sesenta años, fue invadido por los isos procedentes de Siria, por unos tipos vandálicos salvajes, oye bien, y tuvieron una dinastía de quinientos años, los egipcios, la gente no sabe eso hoy, quinientos años esclavos, pero lo hicieron conocer, ahora caí, me acordé, los dos elementos primordiales de la civilización que fue la rueda y el caballo, la rueda y el caballo, sí, ¿por qué? Y le impusieron el alfa roja y el sombrero, ustedes no ven los reitos que usan, eso fue los isos procedentes de Siria, que cuando yo veía la gente con el cómicoso, me acordaba de esa historia, sacó, oh, sí, sí, le impusieron el alfa roja y el sombrero, entonces mira, después de una revolución política religiosa contra el culto de Amu y sus sacerdotes, cogió el poder Tutankamón, restauró la ciudad de Esteba que había sido abandonada como capital del imperio, oye bien, dice la leyenda que su tubo fue descubierto en el año 1922 en la margen izquierda del Nilo, donde estaban situados los cementerios de Esteba y contenía tan maravillosas riquezas que las cuales ocupan hoy casi un piso entero en el Museo Histórico de Cairo, porque el faraón era adorado y respetado como un dios, se le ofrendía sacrificio y todo clases y artículos para que el faraón lo usara en la otra vida, el primer histórico de Egipto se llamó Merni, el fundador de Mephin, la capital del imperio y muchos estudiantes de hoy, muchos niños no le dan la historia lo que le dan exacto ser humano estamos solos sí o no para usted si hagamos recorrido por lo que es el mundo y la vida nos damos cuenta que no hemos estado nunca solo en nuestro planeta alguien nos está mirando ahora mismo aquí y no lo vemos desde que Dios hizo el mundo hizo la misma cantidad de espíritus y esos espíritus están aquí con nosotros oye cuando el apóstol Juan la revelación de Juan que dijo ay, ay, ay de los moradores de la tierra en Apocalipsis porque el diablo ha descendido del cielo con toda su furia esos fueron esos ángeles que se revelaron contra Dios y fueron arrojados aquí en espíritus nunca hemos estado solos si pensamos en Tonén si pensamos en el triángulo del diablo en el triángulo de la Bermuda en la isla de Pacua si pensamos en el disierto de Nazca esa araña que hay ahí de bugada si pensamos los punis de de submarinos de Yugolavia y todo eso sabemos que hay algo oye bien siempre a nuestro alrededor sí no estamos solos sí pero porque ese edificio perdón Tonén que fue encontrado en el norte de El Salvador sus piedras fueron pegadas piedras talladas ¿con qué la pegaron? una sola chapa pesa 5 toneladas la piedra de donde se encuentra esa mina están a 35 kilómetros ¿cómo la llevaron? ¿en qué la llevaron? ¿quién la hizo? ¿en qué civilización? ¿para qué adoraban ahí? ¿sería un templo para adoración a los atros? ¿quién ha dado la respuesta de eso? esa araña que hay en el disierto de Nazca en el Perú en el Perú sí que la descubrieron por los aires que de esta pata de una punta a la otra mide un kilómetro ¿sabes cómo es una araña? ah bueno entonces ¿en qué año hicieron ese aeropuerto? una pista de aterrizaje y eso fue descubierto por el aire mire el secreto de este ángulo de la Bermuda ¿ahí hay algo? ¿ahí abajo? ¿ahí algo? sí ahí hay una clase de seres que tienen un poder que es con una fuerza magnética que jalan esos aviones y esos barcos y eso está ahí entonces usted cree hablando cuando usted me estuvo hablando de la araña me llegó una idea ¿usted cree que hubo una civilización una civilización antes de nosotros superior a nosotros? antes de nosotros yo lo creo yo lo creo ¿y usted ha visto algo inusual algún día? sí ¿usted lo ha visto? en la montaña lo vi ¿en la montaña? ¿dónde? ¿en cuál montaña? estando yo en lo hondo mira la Biblia dice que los mentirosos no entran al reino de los cielos y yo no puedo inventarme una mentira y yo no hablo a eso porque los ignorantes dicen mentiras de ese viejo mira estando yo una tarde sentado como a esta hora el cielo bien espejado vi una nubecita negra digo ¿pero de dónde viene esta nubecita? si no hay más nubes y de ese color menos el viento sopraba fuerte y aquí del este y yo estoy sentado en un palo y vino la nube subiendo con el viento entonces la veo que hace así la nube como que tiembla y se para en un puerto sentí temor pensé meterme para dentro del rancho porque estaba en el medio de esa montaña solo entonces volvió para atrás encontré viento la nube negrecita y después vuelve y se para y después se fue elevando 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 y se perdió en el espacio eso lo vio este viejo y una noche que ahí están lleno de vida estaba Abba Chago esta mujer y yo vimos un desfile de aterorde de norte a sur como el que ve una caravana de un partido bien grande esto fue como la una de la noche y le atacaron temblores a ellos le sacaron temblores le atacaron a sus compañeros si a la mujer ay mis hijos cuando vieron eso ese desfile de cometas corriendo para allá pasando pero le estoy hablando de miles eso era donde se encontraba en ese momento en que zona en la montaña si estaban en los hondos en la montaña eso es un campo de los memisos no de aquí de San Francisco yo pensé que el pueblo había visto eso y eso lo vimos nosotros ahí están ellos llenos de vida y usted le puede preguntar a Chago que estaba allá y abajo el hijo de Rosa y yo le dije señores no se asusten que esos son grandes acontecimientos que van a pasar y lo que hay que pensar esos meteoritos que se forman y esa fuerza natural que lo debía vamos a ubicar ahí hay una fuerza natural que debía esos meteoros pero no va siendo el campo magnético de la tierra ahí hay un secreto pero a los científicos le faltan muchas cosas todavía ahora yo como bruto puedo imaginar algo que se parezca que se parezca eso oye bien si cae en tierra ya tú sabes lo que pasa han caído meteoros en tierra meteoritos pero Dios hizo eso para que se desplace al mar ese es un Mike Levy 9 que viene bajando eso lo dice en Apocalipsis 18 en Apocalipsis 18 habla de un meteoro que va a caer que va a congestionar 16 Apocalipsis 16 un meteoro que va a congestionar la tercera parte de la tierra entonces vamos a pensar si cae en el mar que sucede si agarramos una ponchera y le largamos un peñón que hace la ponchera se sobona si el sumico y el levy 9 cae en el mar el mar va a ocupar el continente se va a salir pero si cae en tierra se van a hundir el continente también se va a hundir entonces por eso es que la escritura habla de que las aguas se van a corromper que no van a servir para beber entonces hay un poder poderoso hay una cosa que el hombre no la puede detectar todavía oye bien el hombre imagina los estudios los aparatos en el aire pero hay otra cosa más poderosa y a nuestro alrededor nunca estamos solos observa que se le montan demonios a la gente donde están esos seres yo he estado donde se le montan demonios a mujeres y a hombres en mi casa un día de madrugada se le montó un demonio a mamá y me recordó con la bulla de ella y habló conmigo el espíritu y dijo que él era mi tío digo usted no es mi tío que ustedes los demonios no tienen esa potestad yo tumbo esta casa digo tú no la has hecho mejor que te vayas haciéndose pasar que era el tío mío que se había muerto sí pero era un demonio eso es un demonio porque dice la biblia que los los muertos no salen jamás tienen memoria oye bien entonces nunca estamos solos estamos rodeados de demonios todas esas tentaciones que este ejército satánico hay más de 400 millones de demonios sueltos aquí en la tierra que son todos los que estaban en contra de Jehová y están arrojados para acá que eso es que habla Apocalipsis ay 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 de los moradores de la tierra entonces vamos a pensar en eso y eso es espíritu mira eso tiene un secreto la muerte tiene un secreto porque yo que he estado grave de muerte y llegué a acotejarme para morirme se lo suave que la muerte eso no se siente cuando ya uno va a morir a usted no le duele nada mientras a usted le duele hay esperanza hay esperanza siguiente pregunta usted cree que muchas enfermedades de la cual existen hoy en día fueron creadas por ejemplo como el SIDA y el COVID usted cree que esas enfermedades fueron creadas o fueron enfermedades que evolucionaron que surgieron a través de la naturaleza surgieron y el hombre la ayudó la ayudó y el hombre la ayuda y ahí está la gripe desde la gripe nació el tuberculosis porque el hombre hace desarreglo y desde que se infecte primero por ahí sigue el hombre ayuda a la enfermedad y el hombre ha corrompido todo ha dañado el medio ambiente y ahí surge lo quebranto oye bien si tú observas y tú vas a entender esto muy claro y es bueno que lo aprendas como joven si tú observas por dónde comenzó ese es mi criterio y tú vas a creer eso también creo yo si tú observas por dónde vino el SIDA por dónde vino por la parte más débil del hombre del hombre claro por la naturaleza humana oye bien eso es una venganza de la naturaleza pues falta de respeto a su medio ambiente claro que nos está castigando y ya tú para servirte de una mujer tienes que ponerte pues un castigo directo si yo en lo personal no sé si fue creada o fue a través de la naturaleza para mí si fue a través de la naturaleza principalmente el SIDA fue a través de la naturaleza para mí ahora pero que yo pienso yo pienso que ya es tiempo de que tengas cura yo creo que el SIDA tiene curas o sea puede ser curada usted lo piensa así si mira el tuberculosis y el el cáncer eso era una enfermedad mortal si si ya la controlan ya el COVID tuberculosis tuberculosis y el SIDA hay una vacuna si que tú mueres de viejo si yo creo que se ha vuelto un negocio ya un negocio si pudo haber sido curada pero es que es un negocio muy grande si exacto y voy a decir si hay muchas enfermedades que se pueden curar pero la la medicina los médicos nada más te la aguantan ahí porque eso tiene que ir evolucionando y de eso que vive viven cientos de millones de eso de personas y hay muchas cosas que no pueden ser así que no pueden desaparecer para mí la medicina es uno de los negocios más grandes de la humanidad mira yo me estaba bebiendo 470 miligramos de pastillas por la mañana y pensé digo pero matándome que tan digo yo me voy a beber 30 miligramos cada 24 horas y no me voy a morir nada y así estoy tengo muchos meses y abandoné todos esos medicamentos y mira como estoy de fuerte si me estaban matando a pastillas me estaban matando que pasa a la funeraria le conviene que yo me muera a los que venden velas a los que eso es un negocio un negocio grande hay laboratorios que se dedican a crear enfermedades y pueden crear el hombre lo puede crear y todas esas pruebas que se hacen por ejemplo cuando sale una enfermedad eso viene para los países pobres exacto por ejemplo dominicanas esos países latinos le traen las pruebas porque si hay un segundo ¿cómo es que se dice? un segundo efecto exacto si hay consecuencias ¿quiénes lo van a pagar? los pobres los pobres donde se hizo la prueba me dicen que usted llegó a conocer al expresidente Juan Bosch sí lo llegó a conocer personal personal o que usted se puede decir que usted fue discípulo de Juan Bosch yo fui discípulo de Juan Bosch ¿podría podría contarnos esa historia cómo sucedió? yo desde niño desde pequeño mi familia conocieron el profesor Juan Bosch tenía no grandes amistades pero ahí visitaba a mi tío a mi tía el esposo de mi de mi tía Amado Carraco iba Alain Sánchez para allá en el tiempo que fue gobierno después Iván Rodríguez que todo el mundo lo me hizo lo conoció Evangelita Rodríguez me llevó donde él y yo hablé personalmente una cuantas veces con él y con Luis a mí a Mateo el que mató a Trujillo también pude darme un abrazo que yo quería conocer a ese valiente hombre que fue de lo que quedó vivo en vez de Barrera de la muerte de Trujillo y ese hombre yo puedo decir de Juan Bosch que pocas veces da la tierra hombre de esa naturaleza hombre del criterio del sentimiento moral y la inteligencia oiga bien hombre que nunca pensó mal por su país hombre que luchó formando escuelas de políticos luchando contra la tiranía Trujillita tenía que andar huyendo por el mundo para salvar ese día Trujillo y nada fue un hombre que luchó hasta el día que murió el único hombre en el mundo que ha formado dos partidos que llegan al poder el PLD y el PRD un hombre que coincide hasta su nacimiento con la ciencia el 30 de junio nace Juan Bosch de 1909 el 30 de junio se celebra el día del maestro el 30 de junio murió el gran filósofo chino confuso y el 30 de junio gana su partido coincidía con la historia y por eso yo pensaba que ganaba el partido en ese tiempo y Juan Bosch fue un hombre que formó mucho círculo de estudio el partido formó círculo de estudio pero el partido se corrompió la mítica esa disciplina se perdió porque todo el mundo anda buscando dinero dinero si Juan Bosch tuviera vivo la vergüenza lo matara si pero antes de comenzar el video usted me decía como que Juan Bosch le quería que usted estudiara quería prepararlo a usted me lo propuso pero yo mi necesidad no me permitía todavía fue a Anagua hizo así con el dedo porque ya él me conocía nosotros vamos a ser gobierno le dijo a la asamblea y a este muchacho me le dan un trabajo y sintieron celo porque de antes que conocí un presidente en una cosa en la otra sintieron celo los compañeros entonces cuando se llevaron los reportes de la matriculización que se estaba haciendo yo quedé en número uno en la casa nacional entonces me pusieron una dieta que ya no lo sabían a los memisos y yo me daban una pequeña dieta de 10 pesos diarios para yo con eso comía para usted para usted quien fue mejor Juan Bosch o Balaguer bueno no sabemos si Juan Bosch tal vez a día de bueno como Balaguer o Balaguer como Juan Bosch porque oye lo que pasa está allá afuera no le digo que está adentro Juan Bosch fue bueno porque nunca fue gobierno desde que tú llegas al gobierno alguna falla tiene él fue gobierno Juan Bosch pero 7 meses 7 meses pues 7 meses ¿por qué tumban a Juan Bosch? porque Juan Bosch era de una conciencia muy patriótica y dejó todos los recalcitos ante Trujillita que ellos fueron los que de una vez le dieron el golpe de Estado por eso no se pudo mantener pero hay que ver la obra de Balaguer Balaguer trabajó por el país porque todos los nogales están aquí Balaguer creó la reforma agraria Balaguer hizo toda la presa hizo toda la pista en este país los hospitales Balaguer creó muchas cosas ¿y en educación Balaguer fue bueno o fue malo? no tan bueno ¿en educación no fue tan bueno? no, no porque Balaguer como que se descuidaba de la educación se descuidaba sí, eso es cierto eso es cierto por eso le quise preguntar yo eso lo sé lo conozco también él era a quien conspiraba en contra de Balaguer pero era el grupito de él sí Balaguer nunca mató a nadie en un sentido no, él no pero él es lo que pasaba los reformistas tenían miedo a caer del poder el pueblo tenía hambre de macanearlo el PRD cuando lo forman en Cuba fíjate tú le preguntas a ellos a los PRD que ya yo no soy de ningún partido ¿quién fundó el PRD? no lo saben decir no ellos dicen que fue Juan Bosch sí Juan Bosch formó parte pero el autor intelectual fue Enrique Cotubanama el que fundó el PRD un médico dominicano llevado a Cuba de dos años de edad nacido en 1898 y cuando ya era médico en Cuba leía los libros de cuentos de este muchacho de Juan Bosch Juan Bosch apenas tenía de 1,28 a 1,29 años 29 años y no conocía lo que era la política y un día Enrique hijo de la familia Enrique a quien la familia le llamaba Cotu dijo pero venga acá él le dolía el atropello que Trujillo hacía en el país y dijo pero este muchacho sirve para ponerlo al frente de un partido yo debo de ir allá a República Dominicana en ese tiempo Cuba no era socialista todavía era socialista no porque Cuba viene siendo después de la revolución de 59 y estoy hablando del 38 y había no se viajaba mucho en avión porque los primeros aviones aquí vienen en el 37 los que sean años y pico que los primeros aviones habían llegado al país y cogió un barco de los que viajaban de La Habana al puerto de Santo Domingo y vino atrás de la dirección del muchacho cuando llegó a la casa oye como se fundó el PRD cuando llegó a la casa de Juan Bosch donde ahí podía localizar le dijeron que ahí no se encontraba que se encontraba trabajando en la biblioteca Carnegie en la de Eugenio en la transcripción del libro de Eugenio María de Otto en Puerto Rico y a los pocos meses se le apareció Juan Bosch allá en Puerto Rico y cuando se le identificó y le dijo en los pasos que andaba Juan Bosch parecía que le hablaron en lengua extraña porque no sabía lo que era política no sabía lo que era política no todavía Juan Bosch Juan Bosch lo hizo sabio los intelectuales de Cuba en ese tiempo entonces le dijo yo vine aquí yo soy dominicano vine para que volvemos un partido ese partido se llamará Partido Revolucionario Dominicano como se llamó el Partido Revolucionario Cubano de los años posteriores formado por José Martín y cuando terminó de hablar con Juan Bosch que se fue Juan Bosch revisó los libros de la biblioteca a ver si hallaba algo que le hablara en detalle pero se quedaron visitándose y cada vez que se juntaban empezó Enrique hombre de ciencia hasta que Juan Bosch se fue a Cuba y allá se juntó Nicolás Silva Ángel Miolán y otro más y Juan Bosch y Enrique y ahí formaron la seccional del partido todo el mundo votó por Juan Bosch como secretario general pero el asesor científico era Enrique ese fue el autor ese fue el que fundó oye bien entonces cada parte de Latinoamérica en cada país que había dominicanos huyéndole a Trujillo formaron un núcleo de trabajo se le llama oye bien Trujillo que era un zorro se dio cuenta y tenía empionaje por todas partes persiguiendo los perreteristas para matarlo para matarlo entonces Aydin un científico de Cuba hizo una reunión con el partido y dijo que si no le cambiaban el nombre del partido Trujillo lo iba a matar Trujillo era el tercer poder económico en Latinoamérica sí entonces se acordaron ponerle otro nombre entonces propusieron ponerle Unión Democrática Antinazista así fue el nombre del PRD entonces sale en una revista Juan Bosch Secretario General de la Unión Democrática Antinazista Trujillo que dice que era antinazista que era el partido azul de Adolfo Hitler y era enemigo de Adolfo estaban en plena guerra mundial la segunda entonces Trujillo ah pues el muchacho está de parte mía ahora está y Trujillo bajó a la guardia qué pasa que había una reunión en México del Centro de los Trabajadores donde estaba la figura del más prestigio de Latinoamérica que se llamaba Vicente Lombardo Toledano allá se fue Juan Bosch a denunciar Trujillo y Nicolás entonces cuando Trujillo le dijeron eso que se dio cuenta volvió a pagar para que le llevaran la cabeza de él hombre Dios bueno ya tú sabes Juan Bosch fue un luchador por vida por la democracia en este país porque oye bien el PRD trajo la democracia no 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 aquí no hay democracia no hay democracia aquí no hay democracia mira aquí no hay protección ciudadana aquí se mueren los niños por falta de una madre de tener ya mi peso para hacer una operación todos esos médicos que están en esos hospitales pueden hacer una operación en el estado a cualquier ciudadano que no tenga dinero porque este dinero del pueblo y que nosotros lo pagamos de impuestos y tienen madres mírala por televisión que están gritando pidiendo ayuda eso da pena este es el país y cuántos viejos mendigando que no han henchido su vientre con un pedazo de pan a las 3 de la tarde con un batoncito cañándose muerto eso es democracia no y cuántos niños vestidos de harapo enfermos con la barriga así lleno de parásitos es una democracia es una democracia no en verdad no lo es los haitianos nos van a agarrar a nosotros como dicen los viejos de antes una costumbre que decían asando batata asando batata mira yo me pregunto en qué que está la autoridad dominicana qué sucede en qué está migración nosotros en cualquier país del mundo que llegamos y no tenemos documentos en las empresas y nos mandan para acá entonces este país es una basura todo el que quiere coger para acá coge para acá sin tener documentos pero y qué vagabundería es esta el dominicano tiene que hacerse sentir defender su patria pero ven acá cómo que los haitianos aquí llegan los haitianos y andan no es que no anden libremente pero legal legal entonces qué pasa quién no conoce los haitianos me van a decir la gente de migración a mí porque si son venezolanos puertorriqueños o algo así se ligan con nosotros son malos de conocerlo pero quién no conoce un haitiano díganme eso a mí ahora yo creo que los haitianos se ven obligados a emigrar para acá que es el único auxiliar que tienen porque no se pueden tirar el mar el brazo y aquí ellos cruzan caminando aquí quien tiene los haitianos es la autoridad los militares pasando camionadas para acá cobrándoles a 5 mil y a 10 mil y a 3 mil según tengan y los tiran para acá usted cree que en pocos años los haitianos van a ser a superaños son mayoría ¿por qué? porque la mujer dominicana está controlada no quiere tener tantos hijos y las haitianas están mandadas a que paran muchos muchachos aquí para que la calle se balancee ¿cómo manda? desde allá desde allá hay una política muy curiosa y oiga bien muchos brazeros de esos haitianos son de operaciones especiales gente preparada gente más joven y más fuerte que uno aquí si hay un lío ya nosotros vamos a caer pesados con lo que hay aquí porque aquí la juventud los que estén en reggaetón y en juca y fumando vicio el haitiano es lo que está trabajando y mandando recursos para su tierra y educándose si usted va a Punta Cana cuando pasan 100 niños dominicanos pasan 150 haitianos mejor vestido y todos tienen tienen hasta más disciplina que nosotros los haitianos para que él sepa y las haitianas le están quitando la plaza a la dominicana sentados nosotros así en un parquecito digo yo Lidia mira pasan 3 haitianos un dominicano mira pasan 10 haitianos 3 dominicanos allá hay parte que toma mucho ya porque Santo Domingo es que ha sido atropellado por los haitianos muy antes de la invasión del 1822 el dominicano José Campos vino con una tropa haitiana y saqueó el tribado central y arrasó y toda la persona notable la ahorcó y saqueó parte del país los haitianos han hecho muchos daños en este país sin embargo es que no vayan a hablar por lo que Trujillo le hizo que le mató dos o tres el único hombre que tenía pantalones aquí era Trujillo y Trujillo estuviera vivo y hubiera sido el gobierno actual aquí hubiera haitianos pero muy saqueadito y legalizado pero los haitianos tienen este país como una basura niña matando gente robando robando vacas haciendo de todo los haitianos los haitianos están ocupando las manos de obra en este país lo que no va a hacer es que los dominicanos son jaraganes pero que ellos hacen un trabajo barato y que dominicanos si no le pagan el día pues lo que vale no lo quiere hacer y ellos lo hacen porque ellos están en la obligación usted no ve que ellos duraron 22 años aquí y no se quedó en creol y pasó a que ellos hablan de porque a quien le interesa hablar de haitiano usted no quiere hablar inglés usted ha visto que viene nadie a través de una haitiana para casa es muy raro y que andan a través de una haitiana una mujer una boricua o sea que los haitianos son discriminados por eso no lo tenemos en mente porque para mí no tiene que ver textura del cabello ni color de la piel ni un rego físico del individuo para la civilización y la cultura cada uno vive en su casa vamos a vivir cada uno en su casa ya no puede entrar y salir aquí pero vivir en haití que quiqueya es quiqueya y costó mucha sangre sacrificio ustedes que han estudiado saben lo que pasamos con España esa guerra es la inauguración de 1876 de 1875 lo que costó por un gobierno malo entiende entonces si este no se pone pantalones ahí vamos eso va a culminar con un derramamiento de sangre en este país si porque los haitianos están cogiendo mucho poder usted va a partir de ley usted va a partir de esto y usted se sorprende mil hombres de pie de ello y esos camiones han tripletado porque este gobierno ha dejado que bueno yo me voy a callar me gustaría saber un poco más de su vida porque usted no llegó a la universidad que sucedió ahí una persona con una mente tan brillante como la suya que sucedió cuando yo estudiaba yo estudiaba en el colegio Santa Cruz en el colegio Plinio Nova en la calle 4 en Gualey en Gualey allá en Santo Domingo y allá porque yo estudié y había una necesidad que en la bajaría sonaba como un ciclólogo uno estudiando en ayunas y yo tuve por necesidad que abandoné el estudio que claro me dijo que lo estaba pero un estado era un estado entonces por eso yo no estudié en ese me casé me dediqué a la agricultura a la idea de hoy ya mi tiempo pasó no pude estudiar por la necesidad por la pobreza pero cuando usted estudiaba cuáles eran sus metas sus ilusiones usted quería ser qué profesional usted quería yo quería ser profesor de idioma profesor de idioma sí porque yo estudiaba inglés aparte de haciendo el octavo estudiaba inglés un profesor de francés me daba inglés me llamaba José yo pienso que usted tiene una mente tan brillante que usted podía ser científico eso decía el director de la escuela me llamaba para la oficina de mí me da 90 días yo estoy atrasado y a veces voy caminando ahí y tengo que pararme y me salgo y no quiere la familia que yo donde estoy pero en la clave a veces me pongamos a hablar y cosas no entiendas porque de todo lo que me hablo yo no es que sé pero puedo hablar en 5 cuando ellos vean este video si me hablo de idioma de lenguaje si me hablo de física de química de historia de lo que me hablo olvídate que yo algo sé porque ningún cerebro va a tener todo ahí asimilado claro sí hay muchas cosas pero después que yo comience de nuevo a enrolarme con personas educadas yo me desarrollo eso dicen allá en Punta Cana si la gente se sienten allá en la cafetería no hay comida y dicen se sienten orgullosos pero yo te lo diga este bien que hombre ustedes tienen razón a ser inteligente que me prendieron a sus páginas sí como yo le digo que ser inteligente es maravilloso si es que lo único que hace es que el ser humano se pareja es la educación mira tú encuentras a un haitiano que sea bien educado y habla conmigo pero más para adelante encuentran un español que sea educado también dice tú mira a pareja a un haitiano lo único que hace que los seres humanos se parejan es la educación cuando yo iba a entrar a la escuela niñito de siete años era cuando yo me ingridía el profesor me paró ahí dice aprendase esto amor de patria comprende cuánto el hombre debe amar su dios su ley y su hogar y el honor que lo defiende aprenda lo que es el honor que es sumo grado en el alma del ciudadano y un sin honor un miembro urbano o un perjuicioso al estado hoy lo que es un perjuicioso al estado es que llega ahí a robar porque los bienes materiales nunca hacen la felicidad la felicidad la hace mucho también como le dije yo allá a la gente el cariño el amor el respeto a lo demás el sentido de sentirlo libre igual es respetado cuando usted va a una reunión a mi casa que lo recibe todo el mundo como persona de honor aunque no le brinden café usted se va a su casa usted se da cuenta oiga el respeto el cariño allá tengo enfrentamiento con una nieta ok respeto el cariño el amor a lo demás oiga eso eso yo le digo que yo yo no sé yo me siento mal cuando yo veo la falta de respeto el hombre no está hecho para eso el hombre es por amor al hombre que tiene que después de ayudar por amor al hombre bueno señores ha sido un placer sin placer vamos a seguir platicando si quedaron unos cuantos temas por tocar más luego lo vamos a tocar vamos a grabar más videos con usted si para mi es un honor un placer hablar con una persona educada con usted tan preparada yo lo que estoy lo que vivo es sembrando yuca si pero con buenos sentimientos con buenos sentimientos